Si yo tuviese que hablar con mi yo del pasado, ¿qué me diría? O mejor, ¿qué le diría yo a él? Y es que a veces revisarse a uno mismo y a sus propias expectativas, este élite es difícil. Pero lo más importante es hablarse bien a uno mismo y saber que al final el único que va a estar siempre aquí eres tú. La invitada de este episodio es precisamente una experta en eso, en seguir aquí para su yo del pasado. Hoy se sienta en el banco de Me Falta Calle, Bea Fernández. Es concursante de OT 2023. Le falta la tonta calle como a mí. Voy de camino al estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo. Me Falta Calle, un podcast del pringado de Sergio Macías. En Póndimo. 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 No, Póndimo. En Póndimo. Por cierto, lo que dice aquí. Con que mi hermana. Muy buenas a todos y bienvenido a este penúltimo episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Estoy un poco triste, yo no sé qué va a ser de mi vida cuando este programa termine, la verdad. Pero bueno, no vamos a hablar del futuro, vamos a hablar del pasado. Porque el episodio 14, cuando vino Joaquín Reisa, pasó esto. Bea de OT. Tienes que venir, a Me Falta Calle. Me he pasado súper bien y creo que además tienes muchas cosas que contar. Tienes una historia súper bonita de contar y creo que aquí es el sitio. Y añado, tiene familia en Algeciras, Bea. ¿Sabes el tren que hizo de… y aunque esté abismo, te asustes, te espero. Que era foto de pequeño, foto de mayor. La foto de pequeña de Bea. Sabes tú de fondo. Lo miré, te lo juro que lo amplié, pero no, es la plaza alta de Algeciras. Si estás personal, te toca de todo Algeciras. No sabía. Tienes que contarme qué ha hecho allí. Pues sí, ese es el motivo principal por el que tiene que venir aquí. Es que igual ve a mi vecina y yo no lo sé. Y entonces hoy, ¿quién ha venido? Hoy ha venido a hacer el ridículo. ¡Veo a Fernández! ¡Vamos! Slay. Bernarda, que veo a Dios. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás tú? Histérico, atacado, infartado, mal. Sí, yo también un poco. Hace mucho que no hago esto. ¿Hace mucho que no haces esto? Yo hace mucho tiempo que no estoy frente a Dios. Entonces, mal. Desde la comunión. Arriba, de arriba y de abajo. Estoy muy feliz de que estés aquí. Voy a decirlo ya, ¿vale? Para que todo el mundo se entere. He dejado de creer en la democracia. He dejado de creer en Operación Triunfo. He dejado de creer en España como país. Nada más injusto que que esta persona no fuese finalista de OT. Bueno. ¿Te voté? No, no. No te voté. Voto múltiple. Mi madre, mi abuela, mi hermana, mi prima pequeña. Se descargaron toda la app. Joder, muchas gracias. ¡Me cago! Yo la verdad que creo que es... En el váter de mi casa como la de Pantoja, ¿eh? Sí, la verdad. Fue un poco traumático para mí, pero bueno. Yo llegué hasta ahí. O sea, que eso ya es muy fuerte. Y ahora estás aquí. Yo pensaba que no iba a entrar ni al programa, pero bueno. ¿Qué dices? Poco a poco decía, uh, que pasa una gala, que pasa otra. La tía, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Y luego me nominaban, pero bueno, no pasa nada. Bueno, wejá, un beso desde aquí. Sí, qué decirte, que no sepa. Que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos ya, bueno, terminando la gira. Terminando la gira. Hoy es, bueno, esta semana se termina la gira. No sé cuándo saldrá, pero... Qué bonito. Yo estoy terminando el programa y tú la gira. Ya, hermanas. Conectadísimos, conectadísimos. Pero eso. Bueno, me da lástima por una parte, pero ya tengo como ganas de empezar. Que ya poco a poco nosotros vamos cogiendo nuestros rumbos y haciendo nuestra música. O sea, que siempre lo llevaré en mi corazón. ¿Y qué música? ¿Y qué música? Acabamos. Poco a poco, porque yo no había hecho música nunca. Bueno. Me estoy esforzando por hacer música chula. Lo estás consiguiendo. A ver, de momento hay uno fuera, pero para mí... Ya, bueno. Te lo digo, ¿eh? Pero bueno, igual cambiamos un poquito el rumbo de las cosas. El rumbo de las cosas. Cambio el registro. Me da igual. Bueno, ¿el primero o no? ¿El primero? ¿Cómo, cómo? Ay, bueno, no pasa nada. Ah, me estabas diciendo cosas que no querías decir. Ah, qué tía. Vamos a hacer evolución. Yo tengo que decir que tu single, y te lo dije con Joaquín, te lo puedes escuchar, me parece el mejor de los nuevos. Muchas gracias. Se ha llorado con esta canción. Lo digo ante toda España y no me avergüento. Llore. Ay, es que ¿sabes qué pasa? Yo lo hice desde el corazón. En plan, era como la canción que tenía que sacar en ese momento, después de toda mi evolución en OT, que tuvo una evolución personal bastante... Sí. Heavy. Sí, 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 sí. Entonces era como la explicación de todo lo que me había pasado en OT y el agradecimiento a la vea pequeñita. Sí. Entonces ya era como, vale, lo dejo aquí escrito, lo dejo dicho, publicado. Tú tranquila que vamos a hablar mucho de esta canción porque el episodio de hoy básicamente va un poco de esto. Antes que nada te tengo que preguntar. A ver. ¿A ti te falta calle? A mí no me falta calle. ¿No te falta calle? No. ¿Qué tía? ¿Por qué? Porque yo soy de Algeciras. ¡Ah! Es que no. A ver, un momento. A ver. Yo leí una teoría conspiranoica en Twitter de lo de Algeciras. Sí. ¿De dónde soy yo? Hay un graffiti aquí. De Algeciras. Yes. Yo pensé, es que igual hemos jugado de pequeño en un parque juntos. ¿Cuántos años tienes? Yo, 27. Igual no. ¿Por qué? Porque yo tengo 20. Bueno, pero yo era un niño muy niño de toda la vida de Dios. A mí en este año el Carrefour me han pedido el DNI para comprar cerveza. Sí, ¿en serio? Te lo juro. Bueno, a mí, yo te voy a contar una historia. Cuéntame. Cuando yo cumplí 18 años dije, voy a comprar cerveza. ¡Qué divertido! Porque me hacía muchísima ilusión. Y pues no me pidieron el DNI. Y me quedé un poco... Yo el primer día que cumplí 18 también fui. Y no me lo pidieron y me lo pedían siempre yo. No hombre, no me jodas. Y le dije, no, no, pídemelo. Y le dijo, pídemelo. Y se lo saqué y me invito a otra. Slay. ¿Has visto? Pero eso, yo, la verdad... ¿Pero naciste ahí o no naciste ahí? No. ¿Te has criado? ¿Has hecho cosas? Sí. Mi familia viene de Algeciras. Ah, mira. Mis dos abuelos son de Algeciras, de San José Artesano. Es que San José Artesano. ¡Qué barrio! Sí, qué barrio. ¡Qué barrio! El Rinconcillo, bajábamos mucho. ¿Más de Rinconcillo o más de Getare? Getares. ¡Ah! Getares, pero porque es como que el agua está distinta. Igual, no lo quiero decir. Es que tengo una con la gente de Algeciras que a veces me ama y no me odia. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por? Bueno, la gente de los pueblos de alrededor. Porque una vez dijo una cosa que igual no era del todo cierta y me cae ahora una. El Rinconcillo está muy bien porque se ve el peñón. Sí. Entonces es muy bonito. Mucho chiringuito. Eh. Está muy bien. A mí me encanta el Rinconcillo. Pero Getares es como otra playa. Sí. ¿Sabes? Otra cosa. Se siente final del Mediterráneo. Aunque es tarifa, pero bueno. Sí, sí. Pero bueno, cercano. Está, primos, hermanos. Qué guay. Bueno, ahora hablamos también de Algeciras porque estoy... A ver. Si no estamos siguiendo un hilo con el otro. Me he preparado un guión porque sabía que iba a estar nervioso y hoy me lo he estudiado, lo juro. Así que voy a intentar ser útil. Vale. Hay una cosa con la que a ti no te falta calle. ¿Con qué? Y es muy fácil. Y es con seguir aquí. ¿Por qué? Porque tu primer single, ¿cómo se llama? Sigo aquí. Efectivamente. Como Marta Sánchez. Literal. Y yo sigo aquí. Vale, no. Pero no es como seguir aquí como palabra por palabra. Es un poco abstracto porque la canción, como tú has dicho, se la dedicas a... A mi niña pequeñita para agradecerle todo el trabajo y esfuerzo que ha hecho porque yo esté aquí hoy. Hablando contigo. Hablando conmigo. Y es que yo estoy en un punto de mi vida en el que igual tendría que hacer un poco eso. Entonces, por eso a mí... Tú estás aquí para enseñarme a mí cómo hablar con mi yo del pasado. ¿Vale? Vale. Estoy siendo un poco embrujada de repente en este capítulo. Porque ahora que todo esto se termina, yo debería tener una conversación introspectiva conmigo mismo en plan de dónde estamos, a dónde estamos. Dónde hemos llegado, qué has conseguido, qué no. Uf, me cuesta un poco, ¿eh? En plan... Vale, yo te voy a decir una cosa. Cuéntame. Si tú miras atrás, hace un año... Sí. Estabas ya con este programa. Independiente, no estaba en Podimo. Independiente, no estabas en Podimo. ¿Qué has conseguido a lo largo de este año? ¿Tú quieres hacerme llegar? Bueno, es que soy evidente. ¡Guau! ¿Tú quieres hacerme llegar? Sí, sí. He conseguido muchas cosas. Ha sido muy guay. O sea, he conseguido firmar por la mayor plataforma de podcast y audio libros en español. He conocido a un montón de gente a la que ha mirado un montón. He ido a unos premios chulísimos a los que antes me tenía que colar. He sacado un montón de amigos. ¡Qué guay! Pues has conseguido muchas cosas. He conseguido muchas cosas. Yo también. Y por eso estoy súper contenta. Hombre, tú lo has conseguido un montón, guapa. Claro. Pero no te da miedo como... Es que yo lo pienso. Aunque es todo muy chulo, ¿qué se espera a mí yo del pasado de mí? ¿Y qué se esperará cuando sea el futuro? Ese yo del futuro, del yo de ahora. Es que es como buf. Te digo yo que cada día que te levantas y que tomas una decisión, es por algo. Y si la tomas, te puedes equivocar. Pero te has equivocado por algo, ¿sabes? Es que el otro día me echaron las cartas. Ya, bueno. Es que yo me rollo. Yo vivo con Álvaro Mayo. Te quiero decir. Álvaro Mayo. Guapa. We love you. Lista. Y Álvaro Mayista. 100%. Sí, sí, sí. Pues entonces, yo quería hablar un poco de este tema de hablar con nuestro yo del pasado. Entonces, si tú a día de hoy, a punto de terminar la gira, tuvieses que hablar con la Bea del casting, cuando estaba en la fila. Wow. ¿Qué le dirías? Mira, yo sé que estás pensando todo el rato que no vas a entrar a OT. Porque tú eres Complutenser, tú tienes ya, estás estudiando, vas a hacerte tu carrera, te harás tus oposiciones y ya trabajarás de profe. Que también es tu vocación. Pero siempre dentro de ti hubo algo de, me encanta cantar, me encanta la música. Ojalá dedicarme única y exclusivamente a ello. Y bueno, pues dije, pues probamos. Porque yo dije, ¿para qué te vas a presentar a otra fecha del casting? Si no te cogen, no te cogen y ya está. Pues fui al de Madrid, al último. Me hice mis ocho horitas de cola. Una jornada laboral, ¿eh? Sí, sí. Yo estuve ahí, en pleno sol. ¿Qué día fue? 19 de septiembre. Casi un año. La llamada que llegaría. Gracias. Y pues eso, me cogen en mi galera y me dice, ¿nos hemos visto antes? Y yo no. ¿No había hecho un casting en mi vida? Yo a ti no te conozco. Yo a ti no te conozco. Y me he ido a cantar otra canción. De la lista. Había una lista. Ya, me acuerdo de la lista. Y yo no conocía en plan otra canción porque solo había estado una. Y por Álvaro Mayo, que le caían todas de la lista. Ya. O sea, ¿cómo era la canción que decían? Álvaro Mayo soy, solo canto de la lista. Sí. Y pues eso me cogieron y poco a poco, fase 2 me cogieron. Me llamaron a la semana, fase limbo, superada. Te vas a Barcelona, el casting final, día, día, día. Y me dieron la noticia de que estaba dentro de usted. Qué fuerte. Y luego tuvimos un mes de no poder decírselo a nadie. En la vida. Se lo cuento hasta el que quiero en mi barrio. Claro, evidentemente. Mi familia ya lo sabía antes de yo llegar a Madrid. Y pues nada, a la cero y hasta la semifinal. O sea, que si hablases contigo del pasado, fliparía. Sí. En colores. En esa niña que estaba estudiando ahí clásico sin parar. El clásico es un tema que tampoco... No se trabaja. Es un poco duro. ¿Por qué? El mundo del clásico, del piano clásico es... Es complicado. Sí. Hay cosas que no se cuentan. No, en plan es duro de que es mucho estudio y horas. Pero bueno, muy sacrificado. Igual que esto, pero... Pero ahora... Ahora somos felices. Hombre. Que he cantado en un... ¿Qué qué? En un guicín. En un palao. Joder, ¿eh? Qué fuerte. ¿Qué tal la gira? ¿Cómo va esto? Muy guay. Yo estoy muy contenta porque además amo a mis compañeros. Amo las canciones que canto. Como la lías con la de... Me encanta. Me siento una diosa. ¡Qué tía! ¡Qué tía! Me siento una diosa. Yo estaba levantándome del sofá en blanco. ¡Ah, chicas! ¡Chicas! ¡No! ¡No va a quedar ahí! Además que yo venía de una racha... ¡Claro! Pero uf, que Dios. Claro. Pero a mí me tenían que dar una canción así. Sí. ¿Sabes? Entonces ya... Estás bien escuchándolas todas. ¡I'll be my dear! ¡Yes! Me encanta esa canción. Me siento una diosa. Además con las bailarinas... Es que la antes me parece como que... Ya, es que me sale de dentro. Me sale de dentro. ¡Qué fuerte! Y luego, bueno, pues... Eye of the Tiger. Sí. Unholy. 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 ¿Qué más canto? Young Hearts. ¡Ah! Con su set. Y... Chochete para los amigos. Chochete para los amigos. Efectivamente. Y Work Like an Egyptian. O sea, que todos son temazos. Y además con gente que adoro. A mí hay unas que me gustan mucho. ¿Cuál? Que no están... ¿Cuál? Peces de ciudad. Me gustaba, ¿eh? Es que tengo trauma un poco. Ya, hombre. Ya. Nos ha jodido. No vas a tener trauma. No, Peces de ciudad no era nominable. Y nadie me va a jalar el puto barco nunca mejor. Por dicho, me enfadó muchísimo. Y luego... ¿Cuál? ¿Cuál? Ah, se acabó. ¿No? ¿O no? ¡Claro que sí! ¿Cómo no? ¡Claro que sí! Lo cante en Madrid. Tú sabes las veces que me he duchado yo. Sí. Mi mundo. Con 15 segundos. Te lo juro. Joder, la tía. Yo decía, se queda fónica. No puede hacer eso. Y yo lo hacía todos los días, ¿eh? Ya, pero escúchame. A mí ese belting me salió entero. Si nos daban la canción un martes, me salió entero un viernes. Bueno. Y yo digo, no voy a llegar, no voy a llegar. Y claro, Manu y súper... Vamos a meter dos compases de más para... ¡Buah! Y yo, medio ahogada. Hasta que lo conseguí. Pero bueno, qué fuerte. You did it. Muy bien. Yes. Qué tía. A ver, yo quiero analizar... Esto es una cosa que me encanta cuando viene cantante. Yo cojo la letra, me la traigo, la recito. Y entonces os pongo en todo el compromiso de sacarle chicha para yo saber lo que significa. De mi canción. De tu canción. Vale. De mi canción, no mi canción, de Amaya y de Alfred. De Sigo aquí, de Beatriz Fernández, 2024. Ibas a decir 2023, ya me gustaría a mí. Vale. A ver. La canción dice así. No me mires así. Ya sabes de dónde vengo. No me mires así. A ti no te pertenezco. Y aunque tú no lo vieras, creyeron tanto en ti. Puede que no lo sepas, también estuve aquí. Yo aquí leo cosas como entre líneas. En plan, puede ser como que tu yo del pasado puede estar contenta y triste a la vez por lo que está pasando ahora. Sí. A ver, yo te cuento. Cuéntame. Mi yo del pasado era como que estudiaba música, pero decía, bueno, estudio música porque me gusta y qué difícil es llegar a ser cantante. Era como que yo estudiaba, estudiaba, pero no veía como un final feliz realmente. Y pues eso, en plan, no me mires así, ya sabes de dónde vengo. Ya has visto todo el recorrido que he hecho para llegar hasta aquí. Yo a ti no te pertenezco. No pertenezco a esa mentalidad de no lo vas a conseguir porque lo estoy consiguiendo. ¿Sabes? Entonces es un poco eso. Lo siento, conecto. Si haces así, me pongo a llorar. Es que es un poco como espejo, tía. Es muy real. O sea, es como... Y además con Samurai, que la hicimos con Samurai del lado. Samurai. Mira, Samurai. Samurai para un poquito. Ya. Porque tiene una canción que se llama Palabra Prohibida. Palabra Prohibida. ¿Dos acordes? Es que es la mejor. Es una máquina, ¿eh? Realmente los tres hicimos un team increíble. Me entendieron a la perfección. Hicimos muchas charlas filosóficas de estas, que a mí me encantan. Y me entendieron súper bien. Hicisteis casi un podcast entre vosotros. Literal. Esto es un negocio, ¿eh? ¿Un plan? Podríamos hacer... Podríamos, me incluyo, porque la idea ha sido mía. Pero un podcast, pero voy a componer como para hablar del tema del que quieres componer. No, siempre, antes del estudio, hay que tener una charla sobre tu vida. Claro. Y la vida de los demás. Pero esa charla, hay que monetizarla. Beatriz. Pero luego se puede monetizar la canción. Claro, pero si monetizas las dos cosas... Bueno, algunas veces sale filosófica y otras veces dices... Un poco más mamarracheo, ¿no? Sí, claro. Sí. No, pero me hubiese encantado estar ahí, ¿eh? O sea, en la charla pre... Sí, esas clases venían como los viernes. A la academia. Y esas clases sí que están públicas. Esto, a ver. Por favor. Claro, y es que... ¿Cuántas horas de mi tiempo le debo yo a mi empresa por haber estado con el Word, el PowerPoint y el directo de los cascos? No lo sabe nadie. Menos mal que no lo ve mi jefe. Éramos tan graciosos porque yo alguna... Era muy divertido. ¿En serio? Era muy divertido. Pero a mí me encantaría el directo de yo poder pinchar la cámara que yo quiera. Porque había veces que decía... Sé que allí veo gente de fondo. Claro. Déjame que cambie. Sí, eso es. Pero bueno. Pero bueno. Cada uno tiene que tener su momento. Fui feliz ahí. No diré yo que no. Bueno, no en todo momento, pero... Y tú alguna vez... Un bonito recuerdo. Que sí, hombre, en general bien, ¿no? Sí, sí, hombre. Buena experiencia, ¿no? Me llevo gente... ¿Volverías? A ver. Esto es dramote porque... ¿Dramote? Volverías tres meses sin ver a tu familia, amigos, dejando muchas cosas. Sí, pero si tuvieses que volver al pasado sin haberlo vivido, lo volverías a hacer. Hombre, por la evolución personal que has supuesto para mí, sí. Porque yo antes era un monigote. Ahora, bueno. Sabe un poco más. Ahora la puta ama. ¡Hombre! Pero sí, a mí me ha servido mucho OT. Lo que pasa es que es durete. Un poquito. Durete. Durote. Durote. Pero, joder, yo es que lo veo como... O sea, no me imagino estando tres meses en un sitio sin que la gente me deteste. En plan, 100% en algún momento diría algo. O sea, hubo... Joder, Ruslana, le cayó una también en plan... Salma, Salma, mi niña, qué pena. Ya. Por favor. Ya. Siento que los fans de OT son los mejores porque son súper fieles, pero como algo no les guste... Ya. Y además que son como comentarios, que igual haces un comentario, porque tampoco lo que no somos conscientes fuera es que nosotros estamos 16 personas y estamos entre amigos y cualquier comentario que hagas tú entre tus amigos es una broma interna. Totalmente. Que al final si estás en OT se publica, pero es una broma interna y ya te digo yo que si nos ha molestado algo lo diríamos y ya está. Y se notaría. Y se nota. Se notaría 100%. Pero vamos, que estamos todos genial. Ahora, no sé si lo sabes, ha confirmado ya nueva edición de Operación Triunfo. Sí. Yo quiero ir, pero yo quiero ir en plan a hablarles. A contarles cosas. Claro, en plan, te juro que ahora estás viviendo en un pozo, pero no te imaginas lo que se está viendo fuera y lo que vas a ver cuando salgas y la oportunidad que vas a tener. Yo espero que me inviten. No es mi galera, invita a la niña, por favor, te lo pido. No es mi galera, por favor, invítame. Que no es mi galera, si quieres que yo vaya también un día a hablar de, yo qué sé, de algo podría hablar yo, de Algeciras mismo. De Algeciras, vamos los dos a ver en Algeciras. Un conciertote en Algeciras, de repente. Te llenas tú, vamos, la Plaza de Toros, así, en dos minutos. Que yo quería preguntarte también, porque con todo esto de hablar con nuestro yo del pasado, ¿tú sientes que alguna vez has decepcionado a tu yo del pasado? A ver, esto te lo voy a hilar con algo que hemos hablado antes, del destino y estas cosas. Nos ponemos místicos. Eso es. Venga. Vamos a ponernos místicos. Yo creo que equivocarse está bien, de los errores se aprende. Si hemos tomado alguna mala decisión, siempre hay que contar con no hacer daño a los demás. Chicos, eso es muy importante. ¿Cómo se llama eso? Empatía. Empatía, no, afectiva. Responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva. Por favor. Odio esta palabra. ¿Por qué? Porque la gente la usa al tuntún en Twitter. Hay que usarla bien. Hay que usarla bien. Hay que pensar en ti y también en los demás. Y si a lo mejor hay una opción que te viene mejor a ti, pero le viene fatal al resto, igual hay que compensar un poquito. ¿Sabes? Muy bien. Para tener 20 años estás tú... No, yo es que pienso un montón. Entonces yo muchas veces he dado más por los demás que de mí. Pero no, chicos. Hay que hacer una balanza. ¿Sabes? Y a partir de ahí tomar decisiones. Siempre pensar en el resto y en ti. Y en pensar en lo bueno para todo el mundo. ¿Sabes? Pero no me has respondido a la pregunta. ¿Qué? ¿Si has decepcionado a tú y yo del pasado alguno? No. ¿Nunca? No. Igual hay épocas que digo, podrías haberlo hecho mejor, pero es que... Buah, yo sí que siento que he decepcionado a mí yo del pasado. ¿Por qué? Mira, me acuerdo una vez. Yo tenía un curro... Yo trabajo en publicidad, ¿vale? Tenía un curro aquí en España. Estaba chill. Mi vida chill. Todo aquí. Perfecto. Gran momento vital. Y me llegó una oferta de trabajo de Singapur. ¡Guau! Y mi sueño de toda la vida era irme a trabajar fuera, a trabajar en inglés, para marcas, en plan, oh my God, bigger brands, no sé qué, tal. Y en el momento en el que me llegó, yo dije, es que no me apetece. Y estaba yo dándole forma a una cosita con un micro que se llamaba Me falta Calle, pero que no tenía forma ninguna, que era yo solo, sin esta gente. Pero yo decía, no me apetece ya lo que a mí yo del pasado le apetecía. Me apetece más esto nuevo. Pero igual tú en ese momento necesitabas estabilidad. No, no. Y no me arrepiento de nada de la decisión que tomé. Pero a mí yo de igual 20 años le estaba jodiendo vivo. Porque lo que yo quería cuando era pequeño era justo lo que me estaban poniendo en bandeja, pero yo no estaba cogiendo. ¿Y no crees que a veces los gustos y lo que queremos va fluctuando? Cien por cien. Lo que pasa es que creo que tener esa conversación con tuyo de ahora, de lo que querías antes no es lo que quieres ahora, eso es jodidísimo. Porque te sientes un poco como entre la pared y la pared, en plan de, ¿y si me estoy equivocando? ¿Y si estoy tirando todo por tierra? Pero te juro que algo bueno siempre llega. Hombre. Amor. ¡Llego, pódimo! Quiero decir. No, no, a día de hoy lo pienso. Y no porque me saliese bien, sino porque yo de verdad no me quería ir a vivir a putos en Gapur. Ya, ya, ya. Tú te ponías que eres en Google Maps y yo le decía a mi madre mamá que tardo igual venido dos días, ¿eh? Ya. A mí es que esas cosas me dan miedo, en plan, vivir al otro lado del mundo donde no tienes a nadie. Hombre. O sea, que conoces a gente y tal y que es como que te medio obligas a conocer a gente y tal. No, yo, como puedes comprobar, hablo con una pared. Pero quiero decir, ¿qué hago yo sin una linda Cruz Campo? ¡Claro! ¡Claro! ¡No soy nada! Ya. No, no, no. Y bueno, a día de hoy pienso que fue gran decisión. Y aquí sigo aquí. Y aquí estás. Sigo aquí. Efectivamente. Como me falta calle. Sí, señor. Y una cosa que me estoy acordando es que me estoy fijando en el maquillaje, que lo tienes chulísimo, que no lo esté viendo en vídeo, que lo ponga en vídeo porque es una barbaridad. Hello. El color verde me ha recordado a mí Andalucía. Verde Esperanza. Verde que te quiero verde. Ay, ay. Ay. El tren de Sigu aquí. Yes. ¿Dónde es tu foto? No, porque explica, o sea, el tren era... En plan, una foto de Peke y una foto de ahora. Simulando la evolución, ¿no? ¿Y dónde es la foto de Pekeña? En la Plaza Alta de Algeciras. ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Increíble. Además que lo hice sin querer. Amplié yo, ¿eh? Digo, estoy por aquí. Y un por ciento estoy por aquí. Pues ahí, esa plaza me encantaba de Pekeña, por las palomas, y ahora me dan miedo. Bueno, tú sabes que las palomas en realidad son robots, ¿no? ¿En plan? ¿No has leído esta teoría? No. Los pájaros son robots, son drones. Nos están controlando. ¿Nunca te has fijado tú que los pájaros se ponen en los cables de alta tensión de la carretera? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces están los palos de madera, hay unos cables y los pájaros se ponen ahí. Eso tú lo tocas y te quemas viva. Pero sí, no era que no había tensión, si lo tocabas desde abajo sí que había tensión. A tu modo de ver científico será así. A mi modo de ver conspiranoico… A mí me dan mucho miedo. No, y las palomas de la Plaza Alta es que son carnívoras, o sea, van a por ti. Y después a mí, bueno, me pasó también con los monos de Gibraltar. Ah, bueno. Bueno, también. Tenemos una fauna y flora en el campo de Gibraltar completamente asesina. Mira, en mi colegio las gaviotas nos quitaban los bocadillos. O sea, tú te lo estabas comiendo y de repente venía un bicho gigante y decía ¡ah! Y te lo llevaba, te lo juro. Y cuando subíamos la fila se veía como ya empezaban a llegar porque veían que ya eran más relación. Qué miedo. Cantidad pájaro que cantidad persona. Y con los años ya dejaban de respetarnos. En plan, ya nos estábamos moviendo un centímetro y ya venían todas en masa. Madre mía. Se sentía un poco batalla de Juego de Tron, ¿no sabes? Cuando venían los caminantes blancos. Pero es que tú las gaviotas como que… Claro, yo soy de Madrid, realmente. Entonces las gaviotas las veo una vez al año, cuando las retiras. Porque tú sigues yendo. Hombre, claro. ¿Sigues yendo? Sí. ¿Vas este verano? No lo sé. Bueno, si vienes, avísame que salimos juntos. Pero tengo mucha familia ahí, muchos primos y tal. Entonces, claro que la abuela es gaditana y el abuelo. Claro. Se conocieron y mi abuelo era churrero. Y mi abuela le va a comprar churros. Es que yo igual a tus abuelos los he visto. O mis abuelos son amigos de tus abuelos. Son de toda la vida de allí. Mis abuelos igual. Familia. Es que, ¿sabes qué pasa? Primos. Bueno, primas, hermanas. Y eso que Algeciras para mí ha sido muy importante. Sí, de verdad. Sí, porque era como la casa de mi abuela. Entonces, a ver, mi abuela vivía aquí en Madrid, pero siempre que íbamos a Algeciras era como, mira, aquí hice esto y aquí hice esto. Y bueno, las cabrillas de la granja. Sí. Hay un sitio. Sí. Que son caracoles. Sí. Que está buenísimo. Está buenísimo, lo sé. ¿Tú sabes cuál es? A mi familia le encanta, pero es que yo los caracoles… A ver, yo me como la salsa. He de confesar. Yo mojo. Pan. Claro, el tomatillo. Esto sí. Sí, sí, sí. Bueno, es que como yo me pongo a recomendarte el sitio de Algeciras, no paro. Es que es increíble. Me hace muchísima ilusión que lo conozcas, de verdad. Es increíble. Pues de toda la vida. Hombre. Y yo te quería decir, de toda la vida, ¿qué tocas tú de los azulejos? Son azulejos. ¿Te gustan? Sí. Son lindos, ¿eh? Son muy originales. Son de Sevilla estos, no son de Ajeciras. Ah, bueno. Pero Sevilla también, Casalvaro Mayo. Ah. Todo el mundo está interconectado, ¿sabes? ¿Me entiendes? Perfección. Entonces, eso. Yo te quería preguntar, porque seguir como concepto a veces es complicado, ¿no? Porque ahora que has vivido tantas cosas tan importantes, tanto mucho Operación Triunfo, mucho gira, mucho tal. Ahora toca seguir con la música. Sí. ¿Qué se viene? Se vienen cositas. Yo estoy experimentando en el estudio. Estoy haciendo cosas que me gustan mucho. Cosas que igual no se esperan que yo haga. Sí. Sí que es verdad que lo próximo que saque va muy en la línea, con un poquito de más giro. Sí. Pero poco a poco va a ir como en una evolución muy chula, que yo creo que si sigues ahí en el proyecto va a gustar mucho. Entonces, poco a poco se vienen cositas. Qué guay. ¿Me puedes decir algo así un adelante, tontorrón? Pues mira, estoy un poco como todo el rato hablo de OT. Sí. Quiero rehuir un poco ese tema. Vale. Entonces, estamos hablando de más cosas. ¡Chica! Bueno, cosas. ¿Un algo? Si ya te lo desvelo, es como algo muy importante para mí también, que he reivindicado mucho en el programa. ¿Quieres que te enseñe un cachito? ¿De qué? De una canción. ¿100 por 100? ¿Sí? Sí, claro. ¡Ay, me puto! ¿Pero no ha salido? No. O sea, no ha salido. Claro que no ha salido. Claro que no ha salido. Solo con una. Pónmela. Vale. Esto no lo hemos vivido antes en este programa. ¡Exclusiva Mundial! ¿Le puedes decir el nombre? ¿Cómo se llama? No digo el nombre, sino... Estoy nervioso. A ver. Hasta luego. Venga, vale. ¿Tú sabes? Dame, dame. Los Google Pixel. Bea de OT dejándome los Google Pixel. La cosa más rara que me han puesto en mi vida. A ver. Hay máxima cancelación de ruido. No me escucho nada. Siento que voy a gritar. Vale. Uf, pero espera. Se te va a caer. Lloro. Es que tengo la oreja muy pequeña. ¿Vamos? Ponte el micro. ¿Vamos? Vamos. Ahí. A ver. Habrá un poquito de OT, pero bueno. Solo una frase. Me vas a hacer llorar. Estoy viendo, hija. Es chula, ¿eh? Sí, te gusta. No te escucho. Ah, bueno. Me callo, entonces. Se lo... ¿Por qué parte vas? ¿Por qué? Ah, vale. Sofa. Ah. ¿Te gusta? ¿Te va a dar un abrazo? ¡Ay! ¡Qué me encanta, tío! ¡Qué guay! ¡Qué me encanta! Estoy... Mira, mira, mira ahí. ¡Oh, my God! ¡Sí, no tiemblo! ¿Por qué? Dios, eh... ¿Te gusta? A ver. Un momento. A ver. Dime, dime, dime. Espera. Guardo mi Google Pixel. Lo primero, la sensación de escuchar la canción como a tu lado. En plan, como mirando todos los... Es que me daba vergüenza. Me tenía que mirar para abajo. En plan, me va el corazón. Estoy sudando muchísimo. En plan, noto la vena del cuello hinchadísima. ¡Qué guay! Es preciosa. O sea, y no quiero decir mucho, porque no saldrá. Ya sale, ya sale. Cuando hemos hecho los dos así... ¡Wow! ¡Qué tía, eh! Y le queda un pelín de cosas, pero ya está hecha casi. Muy bonita. Y... ¿Te gusta? Me gusta. ¿Sabes de qué va? Sí. Sí, ¿no? Bueno. Relatable. Relatable. Bueno. Es que ahora hablaría solo de la canción, pero ya no se puede. Claro, pero este es un poquito... Vamos a hacer como la evolución. Este es parecido a lo que saque, con un poquito más de... Sí. Poco a poco más. Y la gente me encanta, porque no van a saber lo que es el... Claro. Pero yo no sé lo que es el... Pero muy bien el... Sí. ¿Te gusta? Me ha gustado. Me ha gustado. Va a ver más. Porque le da como... Fuercecita. Y se te... ¿Sabes? Como para adentro. Muy bien. ¡Ley! ¿Te gusta? En serio. En hora buenísima. Joder. ¿Tú crees que se puede fingir esto? Que te lo juro que estaba temblando. Y la sensación... Esto lo voy a hacer yo más, ¿eh? Que la gente venga y ponga las canciones. Es muy chulo. Es divertidísimo. ¿Sabes que en el piso sobao? Cada vez que venimos del estudio nos ponemos las canciones entre los cuatro. Sí. ¿Y si no te gusta alguna? A ver, eso se dice. Sí, se dice. Hay que ser sincero. Muy bien. O sea, yo por ejemplo, hay días que salgo del estudio y digo, no me gusta la canción que he hecho. Y a lo mejor me dices, Salma, pues si le pones esto tal, si le pones esto tal. Y entre los cuatro, como los cuatro tenemos distintos géneros, distintas refes, nos vamos ayudando. Qué guay. Pisazo, ¿eh? Y a veces te conocen más de lo que te conoces tú a ti. ¿Tus amigos? Sí. Hombre. Entonces te dicen muchas cosas guays. Qué guay. Qué guay. Ay, de verdad estoy, la gente me va a decir que soy un friki fan, pero es que lo he vivido tan raro, en blanque, chulo. A ver, voy a reconducir este episodio. A ver, reconducir. Este episodio está siendo caótico, pero porque estoy aquí. ¿Y tú cómo te crees que son los episodios? Ah, vale, vale. O sea, igual es el más guionizado, te diría, ¿eh? ¿Ah, sí? No, no, no. Todos yo siempre desvarío. Luego me dicen en Podimo, hijo, te vas por las ramas. Así es natural. Chicos, pues como yo. ¿Qué quieres que haga? ¿Quién quieres que sea? Literal. No me mires así. Y a ti no te pertenezco. Yo te quiero preguntar, porque hemos hablado mucho de piqui piqui con el yo del pasado. Ajá. Piqui piqui con el yo de hoy. O sea, ¿cómo te hablas tú a ti misma a día de hoy? Yo, mira, estoy muy contenta porque me respeto muchísimo más a mí misma. Qué bien. Y eso es tan importante. Qué bien. El verte y decirte, bueno, igual no es el mejor día de tu vida, pero vas a ir a por todas. ¿Sabes? Con esa actitud salen muchísimas más cosas. 100%. Y sé muchísimo más feliz, ¿eh? Sí. Yo he tenido momentos de mi vida en los que igual ni podía estar tiempo solo de lo mal que me ha dado a mí mismo, ¿eh? A ver, también está bien llorar. Te lo voy a decir. Una persona que llora mucho. Ya lo has visto. Está súper bien llorar. ¿Qué me has hecho tú a mí llorar, eh? Bueno, bueno. Guapa. Pero está muy bien llorar y exteriorizar también la tristeza. Creo que no hay que oprimirla, sino aprender a vivir con ella. No es como reprimir la tristeza, sino, tío, hay veces que uno se habla muy mal a sí mismo. ¿Cómo le hablarías a un amigo tuyo? Genial. Y a ti te hablas y te machaca y te machaca y te machaca. Y eso yo creo que hacerse mayor, en parte, es aprender a hablarse bien a uno mismo. Pero también como que poco a poco veo más educación emocional en la gente. Sí, pero también aquí se notan los siete años de gap que tenemos, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Por? Siento que los tuyos vienen mucho mejor que los míos. A ver, poco a poco, pues como todo evoluciona y esperemos que vaya todo a mejor. ¿Por qué? Hombre, porque si no estamos jodidos. Si no nos vamos... No, pero la gente... O sea, noto que mi... Hay un problema con el discurso de salud mental. Y es que hay gente que lo da por hecho y no está realmente asentado en todo el mundo. Y parte de la gente que no está asentada son como los middle x. A ver, yo también... Los 30, la gente que está como por ahí, hay muchos que todavía no son conscientes de lo que supone. Y que lo tienen súper invisibilizado. Sí. Es decir, vale, lloro, pero es normal llorar y si estoy solo. Sí. Y eso igual, se puede llorar solo y perfectamente. Y cada uno tenemos nuestra necesidad de pedir ayuda y de todo. 100%. Porque no hay que obligar a nadie a contar sus cosas. Pero también el decir, pues igual no estoy bien y te lo digo. Y te digo, mira, no estoy bien, pero no pasa nada porque tengo ganas de... A ver, no es tan happy flower. Ya, sí, sí. Porque salir del pozo es durillo, pero el que poco a poco se normalice el pedir ayuda, el contar sobre los demás, el que los sentimientos no sean algo que no se hablen de ellos. No, y que al final hay muchas veces que el pedir ayuda no es solo hablar con un amigo, con tu familia... O con un psicólogo directamente. Total, total. Y puedes hablar con quien sea. Hay muchas cosas que de verdad, o sea, yo si no hubiese ido a terapia creo que nunca hubiese aprendido a tratarme bien. Y ahora mismo me hablo, que también te digo, hijo, bájate un poco, ¿no? En plan, te estás echando demasiadas flores, bájate un poquito. Pero eso está bien, si no se te sube a la cabeza y tal, tú hablas contigo mismo lo que tú quieras. 100%, porque es que si no, o sea, lo que no se puede ser es el propio enemigo de uno mismo. Porque si no hay, apague y vámonos. Hay que quererse mucho. Hay que quererse mucho. Y hay que aprender a quererse mucho. Yo lo he aprendido por supervivencia, pero bueno, aquí estamos. Y me quiero más que nunca. ¿Te quieres más que nunca? Sí. Qué bien. La verdad que sí. Pues me parece muy importante eso, porque ahora mismo estamos en un momento como de muchísima exposición. Sí, 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 sí. Yo, hablando de querer, hay dos cosas que tú has dicho mucho en la academia. Para mí tienes dos lemas. A ver. ¿Vale? Un lema, 100% lo sabes. ¿Stop? ¿O el otro? El otro. Go Lesbians. Sí. Y hay otro que el de stop no me lo he cogido yo. Yo me he cogido el de... Bueno, sí, es que esos son como primos hermanos. Yo quiero que me enseñes a decirlo. Pero quiero hacerlo bien, ¿eh? A ver, es que esto es malísimo para la garganta. Yo aviso. No, pero no lo hagas y te vas a hacer daño. Esto es constricción. ¿Tú te acuerdas, mamen? Sí. ¿Cómo era? No sé por qué me he incorporado en plan... Constricción es así. Sí. ¿Vale? Estos son los pliegues vocales. Los pliegues vocales. Las cuerdas vocales. No tengo yo de esto, creo, ¿eh? Sí, sí, tienes porque si no, no podías hablar, amore. Vale. Entonces. Pero esto no se te está oyendo, cariño. Te lo tienes que juntar. ¿Hola? ¿Sabes? Lo podemos hacer a la vez. Venga. Pero hasta de en medio. Hasta de en medio. Una, dos y tres. ¡Fue! Sí te salió muy bien. Me ha salido bien, ¿no? Slave. Casting 2025. Literal, preséntate. ¿Tú crees que me cogen? Yo creo que sí. Yo creo que ni. No he afinado yo una nota en mi vida, Julio. A ver, vamos a probar. ¿Que cante? Sí. ¿Que te canto? Cándame el cumpleaños feliz. Uy, no, pero esta es que no se puede afinar. Cumpleaños feliz. Pero no lo hagas riéndote, que ya sé que puedes cantar. Pero te lo hago flamenquito. Ay, sí, por favor. Te lo hago flamenquito. Me van a matar en podio, mira. Espérate, ¿lo sujeto? Sujétamelo. Te lo hago flamenquito, ¿eh? Espérate. Cumpleaños feliz. Feliz, feliz. Y ya está. Muy bien. Muy bien. Ya está, porque este clip me lo van a mandar mis amigos. Ya te lo digo. Es tener arte, ya está. Ah, no, yo las palmas te las toco, ¿eh? Claro. Tú me coges una actuación de cualquiera. Salma, este año podría haber ido yo a tocarle cuatro palmas. A mí me hacía mucha gracia, porque la Salma se ponía con la guitarra y yo vendré de Algeciras, pero no he crecido en ese arte. ¿Qué no? Yo no he llevado el extintor a mi casa porque os quería matar. Tú ahí tocabas las palmas. Sí. Porque las hacías bien, que yo te vi. Ya, pero una cosa a hacer... ¿Por qué estoy poniéndose en tu andaluz? No lo sé. Se te está pegando. Me estoy yendo. Es que sabes qué pasa vivo con dos andaluces y ya me lo han dicho, me lo ha dicho hasta mi madre, ¿vale? Bueno. Pero bueno, eso no es malo. ¿Quieres decir? Eso es. Este podcast que es apología al andaluz y cismo. Perfecto. 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 A mí luego me dicen que no se me escucha andaluz en el podcast, ¿eh? Has empezado como que no. Y luego sí. Me he sentido cómodo. Sí, sí, sí. Ha sido raro. Ha habido. Yo me he notado. Me has hecho tocar las palmas y he dicho... ¡Eso es mi rima! ¿Dónde estamos? ¡Es mi tierra! ¡La banda! Pero sí, se me está pegando el andaluz. Pero de hecho se ha hecho meme un vídeo en el último que fuimos a Cádiz. Sí. En Young Hearts, antes del strip yo dije, ¡vámonos! ¡Young Hearts! Y se ha hecho un poco meme. Y me tiene que enseñar el otro, el de Go Lesbians. Porque siento que no tiene tonalidad. Hay que dársela. Go. Cojo. Este va con palmas. Va con palmas. Y es en plan... ¿Sabes? Venga, vale. Go Lesbians Go. Go Lesbians Go. Hostia. Go Lesbians Go. Go Lesbians Go. ¿Eh? Con baile. No lo quiero hacer porque lo has hecho increíble. Es que no, pero imagínate hacer eso con 16 personas así en el salón. Perfecto. Es increíble. Vaya fiesta os tenéis que montar vosotros, ¿eh? Ha sido el orgullo ahora. ¿Qué va? No he podido. Ha habido cosas que me... Fui una vez... Fui a un concierto. Sí. Sí. Pero yo pregunto. Han ido Juanjo, Martín, Kiara y Violeta. Y va a decir Vivi. 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 Y la gente decía que tenía que haber ido más gente. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que al final las guerras entre nosotros no sirven de nada porque nosotros sabemos quiénes somos entre nosotros. Y nadie representa más al colectivo que unos. O sea, voy a explicarme bien. Dale, dale. Ninguno es más representativo que otros del colectivo. Y simplemente se han cogido esas cuatro personas como podrían haber cogido a tres, a dos, a uno y ya está. Entonces, yo lo que me quedo, yo he puesto mi granito de anera. Hombre, mira lo que acabas de cantar. Y todo el mundo ha puesto su granito de anera. Entonces, ellos han sido los elegidos y ole el discurso que dieron también. Sí. Yo te quería preguntar una cosa con la que demostraste que eras la persona de... Este momento es clave. A ver. Me pongo serio. Hubo un día en Operación Triunfo en el que tú demostraste que eras la concursante que tenía que venir a Me Falta Calle. ¿Por? Con la bufanda. ¿Con la bufanda? ¿Por qué? ¿Qué pasó con la bufanda? A ver. Hombre, no me digas que por qué te robaron la bufanda. Ya, pero ¿por qué? En plan, me falta calle. Porque no hay nada de que te pueda faltar más calle que que te roben tu bufanda en tu casa, tía. Vale, vale. Que tenía, Cris, 150 bufandas. Vale, vale, vale. Que me haría que se iba a montar un mercadillo y te iba a ir. O sea, déjame una. Voy a contar la historia bien. Cuenta la historia bien. Voy a contar la historia bien. Mi cámara. A ver. Tu cámara. Fue el día que vinimos de Navidad. Nos dejaron salir por Navidad, entonces vinimos. Y yo llevaba una bufanda de mi madre, que yo le había echado colonia a esa bufanda de mi madre. Porque claro, ahí sin tu madre, pues tienes que tener pues un trocito de algo que huele a tu madre y tú digas, vale, está todo bien. Estoy en casa. Mi madre está afuera esperándome. Muy bien. Y me quiere mucho. Y yo a ella. Entonces, la dejo en el pub. Había unos pubs en el baño, que bien conocéis todos, porque... Solían estar un poco desordenados. Siempre estaban llenos de mierda. Sí. Y la dejé ahí, pues yo qué sé, pues como siempre dejábamos todo ahí, pues lo dejé ahí. ¿Qué pasa? Que de repente Cris se trajo como 84 bufandas de su madre también. Tendría frío. Claro. Y el armario de Cris estaba justo enfrente de ese pub. Entonces, se lió. Y cogió la mía también. Porque todos lo sabíamos, pero tú no lo sabías. Claro. O sea, vosotros habíais visto que yo había dejado ahí la bufanda. Está grabado. Sí, sí, sí. Entonces, le dije, tal, Cris, esa bufanda no es mía. Súper de buena onda. Y me dice... A ver, yo soy una persona que tiene mucha ansiedad. Entonces, cuando a mí me dicen, no tienes razón, pues no tengo razón y ya está. Y ya está. Aunque la tenga. Entonces me dice, no, es de mi madre. Y yo, ah, vale. Y me fui. Y yo llevaba como tres días despertándome con el pensamiento en la cabeza de, Cris tiene mi bufanda y es que no sé cómo pedírsela. Tampoco voy a ir al armario a cogérsela. ¿Sabes? Y era un pensamiento recurrente. Yo también quiero decir... Yo la hablaba hasta con la psicóloga. ¿De verdad? ¿Sabes? Sí, sí. Sí, en serio. Sí, pero porque no sabía cómo pedírsela. Porque él estaba convencido que era suya. Es que yo podría haber sido tú 100%. Ya. O sea, me llega a decir, la bufanda es mía y digo, sí, sí, perdóname. Es que, a ver, ¿qué haríais vosotros en esa situación? Yo quiero decir, no, en mi galera muchas veces subía a decir cosas. Chicos, ha pasado no sé qué. Quiero decir, mi niña igual podría haber dicho, la bufanda es tuya, vea. Pero que luego me dijeron cuando salí de OT y tal, visitas como lo que hay abajo de la academia, en plan, todos los trabajadores y tal. Porque tú los veías, pero no podías hablar con ellos. Entonces, claro, ellos sabían la bufanda, o sea, la trama de la bufanda y se descojonaron y no decían nada. ¡Qué fuerte! Y yo tuve que ir hasta la psicóloga a hablar de la bufanda. Igual es que el maravilloso equipo de operación triunfó ahí patino un poco. No, no, igual es que se querían reír de mí porque, pues eso, ya estaba muy fallada. ¿Tú la tienes ya la bufanda? ¿La has recuperado? No, se la regalé. ¿A Cris? Sí. Ah, bueno, es bonito. La tenía en su casa y le dije, mira, Cris, es que claro, luego mi madre me trajo otra bufanda. Claro. Que yo me la perdí en las firmas de Madrid cuando estábamos en OT. Luego me trajo otra, que es así la tengo, que casi me la dejo cuando volvimos a la academia en la última semana. Hostia. Que me dijo uno de mí, ve a la bufanda. Y yo, es verdad. Y luego me ha comprado otra mi madre, Rosita, súper mona. Pero ya estamos un poco en julio, entonces si me pongo una bufanda, igual. Ya bufanda, que no. Eso es. Te quiero preguntar otra cosa. Dos preguntas relacionadas con tus compañeros. Así, pim, pam, pum. Hablando de Siwaki, de todos tus compañeros, ¿quién crees tú que es la persona que va a seguir siempre aquí, a tu lado, toda tu vida? A ver, yo creo que mis pisitos sobaos. Sí, ¿les quieres mandar un beso? Chicos, os amo. Aunque haya que limpiar un poco el piso. Nadie se esperaba que ese piso haya que limpiarlo, también te lo digo. No, ese piso necesita ayuda. Las marcas estas de limpieza del hogar están perdiendo dinero haciendo promociones con vosotros. Porque ganarían, o sea, sería perfecta la campaña. Ya, no, además como cada uno luego, la vida que tenemos ahora es de ir a casa a dormir. Y sí, eso. Ah, ¿y eso? Nada, pues que hay mucho trabajo. Ah, vale. O si no, yo me voy a casa a mi madre o lo que sea, ¿sabes? Claro, no, lo estaba entendiendo yo por otro lado. Claro, claro. Y pues eso. Entonces es un piso que se utiliza para dormir. Entonces, nos vamos, nos vamos de gira, nos vamos al estudio. Otro se va al videoclip, otro se va a no sé qué. ¿Quién se queda en casa? Absolutamente nadie. Entonces, luego a las 11 de la noche, ¿quién se va a poner a limpiar? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Claro que sí. Pero bueno, poco a poco lo estamos mejorando, yo creo. Y luego, última pregunta que se le hago a todos. Normalmente lo adapto a cada persona. Ok. De todos tus compis de edición, ¿a quién le falta más calle de todos ellos? ¿A quién le falta más calle? Espérate, tengo que pensar, ¿eh? ¿Esto es para que vengan? No, esto es luego. Ah. Pero vamos, que si quiere venir también. ¿A quién le falta más calle? Ay, voy a decir a Omar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es un poco boomer. A veces en el piso nos reímos un poco de él, en plan broma. Porque es un poco más mayor. Sí. Pero creo que Omar, ¿cuántos años tiene? Tu edad. Estás cada gusto, ¿verdad? Pero no, sigue, sigue, sigue. Tómame lo que quieras, dímelo, dímelo. No, no, hombre, pero es como que algunas veces igual decimos... El otro día me preguntó que era Slay. No. Porque lo estoy diciendo mucho, porque claro, era el mes del orgullo, que el mes del orgullo sigue siendo todos los días. Pero esto se tiene que actualizar un poquito, Omar. Pero claro, Slay, ¿cómo no vas a saber lo que es Slay? A que yo lo utilizo un montón, todo el rato. Todo el rato. Sí, sí. ¿Cuánto lo habré dicho? Luego hacéis un contador de... Hago un contador, Slay, 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 Slay. Slay. Cien por cien. Vale, pues ya sí que si estamos llegando al final, Omar, cuando tú quieras, tú aquí te vienes, estás tú... Eso. Bueno, te iba a decir, cuando tú quieras. Sí, me queda un episodio. ¿Has sacado canción? Ya lo sé. Tienes que traerle. Pero es que no sé si sigue el programa. Me queda uno, Kari. Tú tienes que... Yo ahora... ¿Con quién tengo que hablar? Yo... Habla con los que están ahí. Ah, vale. Yo hablo con ellos. A ver, hay que proyectar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Me lo he pasado bastante bien. Muy bien, hija. Yo que me alegro. Vale. Ah, mira, es que no lo he sacado. La foto de cuando vino Joaquín, que te invitó. ¿Cómo es lo que tienes esto? ¿Se trajo una foto? No, la traigo yo. Y él te sacó a ti de mucha gente, ¿eh? Es que esta foto me la hicieron ellos. Hombre. Esta foto, perdona. Mi momento menos humilde. Este make-up. Lo he conseguido. Aquí está. Vale, ahora sí que sí. Esto que hizo Joaquín es lo que tienes que hacer tú. Lo dejo aquí, amor. Entonces tienes tres personillas y tú tienes que elegir detrás. ¿Este archivador qué es? ¿Qué es? ¿Qué te parece? Exactamente. Me encanta. ¿Qué te parece? Me encanta. Andy Lucas. Son de amores. Son de amores. Bueno. Como entonado. Vale. Esta persona, esta persona o esta persona. ¿Quién quieres? A ver. Yo voy a tirar por mis pisitos sobaos. Vale. Me parece estupendo. Difícil decisión. ¿Y si traes a los dos? Venga, vale. Son muy graciosos. Yo intento con los dos. Salma acaba de sacar canción. Son stream. Pero, pero, espera, espera. Enséñamelo a la... Mira, vamos a hacerlo conjuntamente. Yo te lo enseño. Vamos a mirar a la central mejor. Beatriz, ¿qué estás haciendo? No sé, cogerlo. Ah, vale. Álvaro Mayo. Stream so cute. Muy bien. Álvaro Mayo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Venir. ¿Por qué? Porque te la vas a pasar increíblemente guay. Muy bien. Increíblemente guay. Increíblemente guay. Siempre bien. ¿Y esta quién es? Salma. ¿Qué tiene que hacer? Venir a Me Falta Calle. Hablar de Andalucía. ¡Oh! Bueno, ¿los dos? ¡Los dos! Bueno, es que tenéis que venir ya. Tenéis que venir ya. No, no, no. Las tres mellizas seríamos. Literal. Literal. Lo mejor del mundo. Sí, sí. Yo les amo a los dos. Soy todo. O sea, es que me gustaban mucho los dos. Y además, Salma, tengo yo familia en Fuenjirola. En Fuenjirola. Y vive mi padre. Me conozco todo. Bueno, bueno. Es que, primos. ¿Conectado? Sí, sí, sí. Y estudié en Sevilla, Álvaro. Bueno, bueno. Ya de todo. Tenemos de todo. No, no, no. Me voy a hacer ocupa de ese piso. Ya te lo digo yo. Sí, ¿no? Vale. Y ahora sí que si estamos en el final, te toca firmar el banco para dejar tu huella. Ok. ¿Dónde quieres firmar? ¿En mi culo? En tu culo. Bueno, enorme. Venga. Beatriz. ¿Sabes que mi madre se llama Bea y mi hermana también? Sí. Sí. Es que es un número precioso. Yo algunas veces digo Beatriz. Uf, señora. Me encanta Beatriz. ¿Sí? Cuando me enfado con mi hermana, le llamo Beatriz. A mí mi madre también. Pero Bea es más majo, ¿sabes? Venga. Os voy contando yo. Madre mía, qué calor tengo hoy. Bea de operación triunfo. Bea Fernández. Grandísima cantante. Mejor personaje icónico, te diría yo. Me está poniendo en el banco un besito de Bea y un tremendo corazón. Me encanta. Muchísimas gracias. A vosotros. Retomo, que esto con el micro tardamos mucho siempre. Tengo que pensarlo yo si ahora hay otra temporada, en el momento firmar en el banco. Ahora hablamos. Me encantaría a mí un micro a lo Britney Spears de repente. ¡Ay, súper dos milero! Para estar en el banco, cómo sería. Increíble. Te faltan unas pipas. ¿Sabes quién me trajo? Es que tú no la vas a conocer. Porque no habías nacido igual. ¿Tú te acuerdas de Paqui Peña? Paqui Peña era una reportera que se cayó en un castillo de arena. ¡Sí, sé! ¿Sí sabes? Pues Paqui Peña vino aquí y confesó que se tiró en el castillo de arena. Y entonces ella me regaló pipas. Y no las he querido abrir, las tengo en mi despensa. Esto yo lo pongo en Wallapop y vale un dinero. Sí, ¿no? Hombre, cien por cien. Que nos tenemos que despedir. Bea. Bueno. Ha sido un placer, Bea. Grandísima invitada para este penúltimo episodio. Me ha encantado. De verdad, eres divertidísima. Tú también. Tú sí que eres más. Tú sí que eres la estrella. La estrella tú. Están poniendo ahí que cante, que cante. ¿Quieres cantar algo? Que cante, que canto. Mira, yo siempre cierro con... Nos vemos la semana que viene, en el mismo sitio, a la misma hora. Con mucha gana y por la calle. Mismo sitio, misma hora. Te lo sabes, de María del Monte. Y en el mismo sitio... No. No tengo tanto arte. No sé. Son de amores. Amores que matan. ¡Eh! Amores que... ¡Ay, te lo sabes! Son de amores. ¡Eh! ¡Eh! Amores que matan. ¡Eh! 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 ¡Adiós! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!